Si estás rodeado de gente pero solo te pican a ti, es un hecho. Los mosquitos te adoran. Pero solo las hembras que necesitan tu sangre para desarrollar sus huevos y poblar el universo de miles de mosquitos que volverán a picarte a ti. Pero ¿por qué a mí te preguntarás qué les hice? Hay varias razones que te convierten en un blanco. Los mosquitos lo detectan a una distancia de hasta 45 metros. Cerca de un billón de microbios viven en tu piel y te dan un aroma particular. Todos tenemos microbios diferentes, por ende un olor diferente. Y a los mosquitos algunos les gustan más que otros. Un estudio descubrió que las pieles favoritas son las que tienen más microbios, pero menos diversos. Es decir, de la misma familia. Los mosquitos adoran el CO2 que liberamos al respirar. Y quienes más lo exhalan son los más corpulentos y las embarazadas. La transpiración y el calor corporal también los vuelven locos. Hacer ejercicio te convierte en un alimento ideal. Todo lo que les permita distinguirte del entorno, un atuendo oscuro contra un fondo claro o un vestido de colores, te convierten también en un blanco fácil. Bañarse ayuda. Nada más delicioso para un mosquito que la transpiración añeja. A través del sudor y la saliva, los mosquitos identifican tu grupo sanguíneo. Si eres cero, te pican casi seguro. Menos si eres B y aún menos si eres A. Aunque los científicos no han desentrañado por qué, aseguran que el beber alcohol los atrae. Que tú bebas, no los mojitos. En síntesis, si eres una embarazada muy activa vestida de rojo, tienes muchas más probabilidades de que se lancen sobre ti que si eres un joven esbelto, grupo A positivo, inmóvil y camuflado.